Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirás de este mal que me has hecho ¿Sabes qué? Que no descansaré hasta verte a mis pies Y eso da lo por hecho ¡Hey! ¿Cómo están amigos? ¿Cómo se encuentran aquí? Su youtuber favorite ¡La Anastasia! Aquí dando una islata como siempre Cómo los quiero, cómo los amo Muchísimas gracias ¿Qué les puedo decir yo? Más que mi corazón se llena de cosas bonitas De luz, de ilusión Cuando leo sus lindos comentarios Cuando veo que están mejorando Sobre todo en su autoconcepto Porque eso es todo en la vida ¿Cómo voy a lograr yo que alguien me quiera Si yo no me quiero? Va unido, va de la mano ¿Cómo voy a lograr yo que alguien vea mi luz Si yo no veo mi luz? La vida es un equilibrio completo De lo que yo saco hacia afuera Empujo hacia afuera Y lo que la energía El campo cuántico va a reflejar Como un espejo y me va a dar Entonces, si yo tengo energías bajas Voy a atraer personas Situaciones, circunstancias De energías bajas también En cambio, cuando yo me subo al banquito Y ya comienzo a ser responsable No culpable, responsable de mis decisiones De las cosas que hago Porque no todo lo que tú has hecho Mi querida amiga, mi querido amigo Es tu culpa No todo es nuestra culpa Si viviste algo en tu infancia O en algún momento en tu vida Que fue desafortunado Un hombre o una mujer narcisista Que te lastimaron Aunque vamos con nuestras programaciones Atrayendo a ciertas personas No es que todo sea nuestra culpa Responsabilidad es pues ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Sí, pero no nuestra culpa Decidir quiénes van a ser nuestras amistades Decidir lo que vamos a hacer en la vida Con quiénes nos vamos a juntar Que sí, que no Ya es nuestra responsabilidad También darnos a respetar Y no estar repitiendo los mismos errores O comportamientos del pasado Creyendo que ahora sí Lo vamos a cambiar Porque ahí es donde nos atoramos Pero ¿A dónde los voy a invitar? Todas mis redes sociales Que me sigan por todos lados Aquí se las van a salpicar todas Y por supuesto Si quieren una sesión privada conmigo La pueden adquirir desde mi página web AnastasiasFair.com.mx O tienen mis videocursos Mis manuales Mis meditaciones Todo para ustedes La telepatía es real Aunque digamos No, no es cierto Este no está comprobado Hay muchas cosas Que no están comprobadas Científicamente Y que hasta científicos Hablan de ella Y la utilizan Yo les voy a dar Un ejemplo Madres e hijos Cuando tenemos hijos Muy chiquititos Y no me dejarán mentir Tú sabes perfectamente Sin palabras Si tu hijo tiene hambre Si tu hijo tiene sed Si hay que cambiarle el pañalito Si se siente mal Si algo tiene las mamás Tenemos esto Lo miramos Y sentimos algo Nuestro bebé Nos manda la información Y traemos un conecte Tan especial Que hasta cuando No estamos con ellos Lo dejamos con la abuelita Con la nana Con el tío Lo que sea Estamos conectados Si la mamá está conectada Obviamente Con su hijo Entonces esto Es energía Y nos conectamos Con nuestras personas Con las personas Que amamos También Energéticamente Con cuantas Amistades Tú de pronto No tuviste ese contacto Que decías Pensabas Y te llegaba el correo Te llegaba la llamada Cosas así Que pasan constantemente Pero lo hacemos A nivel inconsciente Y lo tenemos Muy atrás Cuando lo hacemos Consciente Y comenzamos A redireccionar Nuestros pensamientos Hacia la meta Que estamos buscando En ese momento Empezamos a mover Energía Total Y Absoluta Y es por eso Que tanta gente Váyanse a mis Meditaciones En comentarios Es real Es real Es real Aunque lleven tiempo Que no están hablando Con su persona especial Porque se metieron Tan profundamente En esa meditación Que activaron Su energía Redireccionaron Y esa persona Se conectó Energéticamente Inconscientemente Hasta cuando No tenemos Una respuesta Nosotros no sabemos Si la persona Te sintió Pero está todavía Defendiéndose De lo que siente Por ti Por eso muchas personas Dicen Oye hice La meditación Y que crees Me bloqueó Estoy con el autoconcepto Y me sacó De sus redes Esto es porque Se defiende Esa persona Comienza a sentir Golpes energéticos Y hasta se enoja Al principio ¿Qué tienes que hacer? Nada Continúa Con tu autoconcepto Y con tus manifestaciones Como que nada ha pasado Porque acuérdense Que una de las reglas De oro es No reacciono Al 3D No reaccionamos Al 3D Cuando tú hagas Una meditación Yo siempre dejo Lapsos De música instrumental Que solamente Es música instrumental Porque tú puedes Ahí meter afirmaciones Y volver más Poderosa Esa meditación Una manera De entregarse Más fácilmente A esa energía Es antes De comenzar Las meditaciones Ver una foto Durante mínimo Un minuto De tu persona especial No tienes que meterle Pensamiento Nada Mira la foto Un minuto Dos minutos Tres minutos Constantemente Hasta que esa imagen Se te quede clavada Mira mucho la foto Ya sea en el celular Y si no tienes una foto Imagina a tu persona especial Mírale a los ojos Ve todo en sus ojos El color de los ojos Las arruguitas Que está sonriendo Su sonrisa Si está serio Como tú quieras Ya que te plasmes eso Comienza a ser Una de mis meditaciones Por ejemplo La oración más poderosa Que está en mi página web En la sección de meditación Anastasiasfeir.com.mx Y durante toda la meditación Imagínale esa foto Imagina esa foto Como que está apareciendo Constantemente Cada vez Que yo estoy Dando La meditación Por así decirlo Y tú vas repitiendo Mentalmente Imagínate el rostro De esa persona Y apúntale a los ojos Mírale a los ojos Mírale a los ojos No tiene que ser real En el sentido Que no Vas a visualizar Esa persona Como me ves A mí en esta imagen Del video Pero tú apúntale Y mírale a los ojos Y continúa con esa imagen Toda la meditación Cuando solamente Hay música Música Ahí tú le vas a pedir A esa persona Mirándole a los ojos Lo que tú quieres Con una frase corta No se trata Que hagas Una historia De siete horas No Porque la energía Es muy rápida Entonces se corta Tú me vas a llamar Ahora mismo O tú me amas O tú no puedes Estar separado de mí O separada de mí Tú me amas Tú me vas a llamar Ahora mismo Tú no puedes Estar separado de mí Separada de mí Con fuerza Y luego sueltas Soltar es Suelto y sigo con mi vida ¿Puedo hacer la meditación La siguiente noche? Claro que sí Muy importante Es mover la energía Dicen que 21 días Logra un cambio energético Muy grande Pero 40 días Son muy poderosos El problema de esto Es cuando la gente Se obsesiona Y empieza a hacer la meditación Y se empieza a obsesionar Con los resultados ¿Por qué lloré? ¿Por qué no me habló? ¿Por qué sentí esto? ¿Por qué me llamó un ex? Es que Deja todo eso En el momento Que tú haces La meditación Sueltas después ¿Por qué? Acuérdense Que hay un puente De sucesos Y empiezas Tú a mover energías Muy dramáticamente Ahora hay personas Que dicen Ah, yo no voy a hacer Una meditación 40 días Eso es personal Acuérdate que No todas las relaciones Son para rescatarlas Algunas Sí Lo más probable Que en esos 40 días Vas a tener Algún contacto De tu persona Si estás trabajando También en tu autoconcepto Si estás soltando Si estás haciendo Las cosas bien Y no llamando A tu persona especial Rogándole Y buscándole Dependiendo Del caso Que tú estés viviendo Lo que le dices Porque me extrañas Tía y noche No dejas de pensar En mí Ahora Estas meditaciones Aunque son hechas En generalidad Para el amor Excepto la de sanando Tu niño interior Eliminando bloqueos emocionales Que las recomiendo muchísimo Para todo esto Y la de la meditación Más importante Para manifestar tus deseos Que es un gran método Que yo utilizo Para manifestar Lo que yo quiera Las puedes utilizar Para aunque sea Estas meditaciones O sea Tú puedes hacer lo mismo Con la meditación Más poderosa Para lograr tus deseos En el trabajo En el dinero En el amor En otras áreas De tu vida Tú me adoras Tú me necesitas Tú me deseas Y en el tú Tiene que haber un acento O sea No es tú me adoras Es que no me has llamado No No por favor Fuerte Sin vacilaciones Puedes hacer las meditaciones En voz alta Sí Sí las puedes hacer Estar escuchando Y repetir Es el mismo efecto Si las haces En voz baja Mentalmente Para esto Tienes que dejar De revisar redes sociales Dejar de verlo En Instagram Dejar de ver Si ya te contestó Todo esto Nada más te crea Ansiedad Si sientes Mucha ansiedad Para Regresa a tu autoconcepto Y cuando te sientas Otra vez en tu centro Vuelves a manifestar Muchas gracias amigos Ahí los dejo Con mi hijo Sebastián Que lo pueden Seguir en ese Tito Como Sebastián Rodríguez Espero Él vive en ti Él vive en mí Está observando Lo que ves ahí Está en el agua En la verdad Él Tu reflejo Él vive en ti 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 Gracias.